Fabri, precisamente nos encontramos ya con el PHD Juan Carlos de los Reyes, es director del Centro de Modelamiento Matemático de la Escuela Politécnica Nacional. Ellos han desarrollado una aplicación, la aplicación Salva Vidas. Buenos días doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Bueno, inicio preguntándoles sobre esta aplicación, esta plataforma que ustedes han desarrollado, ¿cómo funciona esta herramienta tecnológica? Se llama Salva Vidas. Sí, efectivamente, bueno, lo que nosotros hemos hecho en el Centro de Modelización Matemática, bueno, con apoyo también de la Dirección de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional, es desarrollar una aplicación web progresiva, es una aplicación móvil, pero tiene un espectro un poco más amplio, es decir, funciona para todas las plataformas móviles, pero también funciona en una computadora de escritorio y el objetivo, obviamente, de esta aplicación es brindar algo de apoyo en estos tiempos de crisis. Entonces, la aplicación tiene algunos módulos con los cuales se trabaja y el objetivo, efectivamente, al final del día es otorgar a la ciudadanía alguna ayuda como para que la ciudadanía pueda saber cómo están las cosas, por dónde moverse y tener algo más de certeza y de seguridad en este contexto. ¿Cuándo inició el desarrollo de esta plataforma? Bueno, nosotros arrancamos básicamente en los momentos en los que la crisis se desató acá, ya hace ocho semanas, nosotros ya planeamos hacer o estructuramos un plan como para desarrollar esta aplicación, básicamente los elementos que tendría, los que no tendría, por supuesto, como para poder delimitar las cosas y que sea de ayuda, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo está ya a disposición de la ciudadanía? Bueno, la aplicación está ya en funcionamiento alrededor de una semana y media y cuenta ahora con alrededor de 3,600 usuarios, ese es el número actual. Y bueno, un poco para explicar también a los a los oyentes en qué consiste o los módulos de la aplicación. Y nosotros tenemos, bueno, en la aplicación el primer ítem de importancia, digamos, es el registro de los ciudadanos. Nosotros en ese registro recabamos algo de información de los ciudadanos con respecto a, no sé, cosas básicas como edad, como domicilio, la localización geográfica, que para nosotros es importante. Y con esa información nosotros trabajamos a posteriori. Luego tenemos otro módulo en el cual nosotros ofrecemos diariamente las estadísticas oficiales y detalladas y desglosadas. Y eso obviamente es la fuente, es el Ministerio de Salud Pública. Entonces lo único que hacemos es básicamente presentar en un formato que para la ciudadanía sea amigable y que pueda saber exactamente qué es lo que pasa en su cantón, en su parroquia, cuál es la cantidad total de infectados con las pruebas PCR y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, ¿cómo, como ciudadanos, cómo entramos a esta aplicación? ¿Cómo la obtenemos? ¿Y cuáles son los requisitos ya para descargarnos y poder utilizarla? Bueno, como le decía, bueno, la aplicación está abierta a cualquier base. Si es que ponen en un buscador COVID Modemat. COVID Modemat. Modemat, conté al final, efectivamente, COVID Modemat. En cualquier buscador van a redireccionarla y se van a poder descargar. ¿Es gratuita? Sí, es gratuita. Es completamente gratuita. Es un servicio que nosotros, como universidad, damos a la sociedad. Es parte de nuestra obligación, digamos, o nos puede ver ser como institución de educación superior. Y bueno, básicamente es gratuita y se la pueden descargar en cualquier plataforma. Ahora, un poco lo que sí compromete o lo que sí se necesita de nuestro lado, y un poco ahí está básicamente el núcleo de la aplicación, es algo de información que nosotros tenemos que recabar del ciudadano. Entonces, aparte del registro que se tenga que hacer, nosotros tenemos una geolocalización que la registramos y también hay una modalidad de autotest que se realiza en la aplicación, que es lo que nosotros les pedimos también, por supuesto, a los que se registren, que lo hagan. ¿En qué consiste este autotest? Es decir, yo entro a COVID Modemat, entonces ya empiezo el proceso. Es un poco para irlo graficando. Ahí me va a hacer y me va a solicitar ya esta información como autotest. ¿Qué tan complicado es llenar estos datos que están solicitando? ¿Qué nomás de eso? Bueno, el registro es relativamente estándar, que es lo que pasa en cualquiera de los programas, aplicaciones o páginas web que hay en el mundo, digamos. El autotest es diferente. El autotest está enfocado y hay preguntas médicas, pero no es un diagnóstico médico. Hay preguntas relacionadas a lugares en los que estuvo la persona, contactos con gente que posiblemente haya estado infectada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos básicamente una intencionalidad. La intencionalidad no es registrarlos a través de la página web a los que ya están enfermos, sino poder otorgar una probabilidad de contagio a las personas que son asintomáticas, que es una proporción muy grande que causa un efecto muy devastador en la propagación de la enfermedad. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, o alguien no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma médico, me muevo para el centro de Quito, ¿cuál es la probabilidad de contagio que yo tengo moviéndome hacia allá o moviéndome hacia otro lado? ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, obviamente, para el ciudadano es importante saber cómo movilizarse y los riesgos que corren. ¿Qué tiempo están ustedes actualizando esta información? Bueno, la información la actualizamos a diario de las estadísticas oficiales, porque obviamente no podemos estar a destiempo, digamos, de eso. ¿Se van alimentando ustedes con las estadísticas oficiales? ¿Los números dados por las autoridades del Ministerio de Salud y también por lo que va alimentándose desde su propia plataforma? Efectivamente. La idea es exactamente tener esas dos patas firmes. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunos problemas, digamos, que creo que para ustedes también son conocidos sobre la data oficial. Y nosotros, justamente, para no depender únicamente de eso, lo complementamos con la información que nosotros recabamos de la ciudadanía. Y aquí viene como el sistema matemático que ustedes también desarrollaron, porque sí, evidentemente se conoce que las cifras oficiales están muy lejos de las cifras reales, eso lo han dicho las mismas autoridades. Entonces, por ahí también entra el tema del sistema matemático que ustedes desarrollan. ¿Cómo se valida esta información también? Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, no solamente es la data oficial el tema de si está bien o está mal o está subestimado o sobreestimada, sino que es algo que se corrige efectivamente o se trata de corregir con esos registros propios, sino que también está este gran tema que es lo que le comentaba antes, que son los asintomáticos, que son los responsables de la gran mayoría de contagios en esta enfermedad, que no se identifican, obviamente, porque nadie va a ser, si no tengo ningún síntoma, me siento libre, me siento sano, no voy a ir a hacerme ningún test o no me voy a preocupar. Entonces, justamente la idea es poder incorporar estas dos fuentes de información como para tener algo más completo. Y efectivamente con eso nosotros sí corremos algunos algoritmos de lo que se llama el aprendizaje de máquinas como para poder estimar estas probabilidades de que una persona esté contagiada. Entonces, si es que yo me siento absolutamente sano y no sé, puedo tener la tentación incluso de ir a visitar a personas mayores. Y la idea es que si es que yo tengo una aplicación y me dicen, oh, usted estuvo en contacto con alguien que tiene la enfermedad o que tuvo la enfermedad, yo diga sí y me digan, a su probabilidad no es cero. Tenga cuidado. La información que ustedes están recolectando y generando es compartida también de alguna manera con las autoridades para apoyar también en la toma de decisiones. ¿Han habido acercamientos con las autoridades del Ministerio de Salud para ponerles también a disposición esta plataforma? Sí, bueno, nosotros tuvimos un contacto inicial justamente para saber qué es lo que nosotros íbamos a hacer y íbamos a dejar de hacer con esta aplicación y lo que les interesaba a ellos en principio. No ha habido mayor acercamiento posterior, creo que están ocupados en otras tareas, pero la idea es nosotros en casos muy puntuales, y ahí sí quisiera enfatizar en eso, en casos muy puntuales, que tengamos algún tipo de certeza de algún asintomático o de algún infectado, poder ayudar a las autoridades a identificar a ese paciente, digamos, y que le contacten telefónicamente como para que continúen con los protocolos que ellos tienen establecido. Quisiera preguntar cómo es con el tema, por ejemplo, de la privacidad. ¿Cómo saber al momento en el que yo me descargo la aplicación y considero que podría tener la enfermedad, que lleno el autotest para ver la valoración? ¿Cómo saber que esta información no va a ser mal utilizada también? ¿Cómo trabajan ustedes el tema de privacidad? Bueno, nosotros tenemos algunos escudos, digamos, como para que nuestro servidor, nuestros computadores de los cuales está almacenada la información no sea vulnerado. Eso por un lado, porque yo creo que es un poco tener todas esas herramientas tecnológicas que garanticen a la gente que la base de datos no va a ser accesible. Pero la otra cosa también es, por supuesto, es una confianza que se le da a la institución, en este caso al Centro de Modernización de la Politécnica Nacional. Es una confianza en ese sentido, porque obviamente más allá de que nosotros tengamos todos los escudos posibles para que no se vulneren los servidores, hay una confianza en que la gente de la institución no va a usar mala información. Que no se va a dar a terceros de esta información. Efectivamente. Y nuestro propósito como institución de educación superior no es lucrar, por supuesto que no. Es más bien tener una herramienta de ayuda para la ciudadanía. Ahora, nos pregunta una de las seguidoras de nuestras internautas sobre esta plataforma online. ¿Han hecho algún acercamiento específico con la Secretaría de Salud del municipio de Quito para que ellos puedan validar su uso? Validar no. Nosotros hemos tenido, estamos en contacto con gente de la municipalidad. Yo personalmente compartí la aplicación como para saber su criterio, para saber su opinión, para que un poco interactuemos en ese sentido. Pero yo entiendo, hay urgencias políticas diferentes o otros criterios. Entonces, nosotros seguimos trabajando. El momento en que ellos nos soliciten o vean que es de utilidad algún indicador que nosotros podamos sacar, por supuesto, estamos para compartirlo. Porque esto es un asunto que es de interés de todos y todos tenemos que remar en la misma dirección como para poder un poco paliar los efectos de esta pandemia. Ahora, otra de las preguntas. Un mal uso de este tema de saber, por ejemplo, en dónde están las personas con estos mapas de calor no podría generar tal vez temas de casos de discriminación al saber en dónde están las personas contagiadas. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La gente de un conjunto que pueda decir, la casa tal es la que tiene a la persona porque ahí se está viéndose con el mapa de calor. Entonces, esto no podría generar también temas de discriminación. Sí, bueno, efectivamente es un tema delicado. Me han preguntado esto varias veces. Nosotros vamos tan cerca como sea posible y tan lejos como requiera el tema de la discriminación. Es decir, nosotros quizá, y nuestro propósito ahorita lo tenemos a nivel parroquial, el tema del mapa. Posiblemente lleguemos en un futuro cercano a nivel de barrio, pero nuestro propósito no es que básicamente esto sirva para el stalkeo de los vecinos y que diga, ah, mi vecino X tiene la enfermedad. Entonces, alejemos. Es más genérico también. O sea, es más amplio, ¿no? No es que va dirigido a... Y no va a tener identificación de puntos, ¿no? La identificación no es de puntos, sino de superficies y de colores. Entonces, eso hace que obviamente uno no pueda saber que efectivamente su vecino es el que tiene la enfermedad, sino que en su barrio, por ejemplo, hay algunos casos o alguna probabilidad alta de contagio y que uno diga, bueno, entonces, a mi barrio, en mi barrio no voy a poder hacer la vida quizás. ¿Cómo han visto ustedes la receptividad también de su lado y la experiencia en las personas que han tenido que hacer el autotest? ¿Cuáles más o menos han sido los casos que han tenido ustedes? Bueno, de entrada, obviamente, esto como toda aplicación, tuvo una fase de testeo, ¿no es cierto? De un grupo selectivo que nosotros lo tomamos como para que prueben todo lo posible y ahí hicimos algunos correctivos del caso y posteriormente cuando ya salió la aplicación y ya la gente se la baja, en general lo que tenemos más bien ha sido respuestas muy positivas porque es útil, ¿no? Porque simplemente, si bien el autotest es una parte que hay que pasarla, que tampoco es tan engorrosa, no es que se demora media hora alguien en el autotest. ¿Cuántas preguntas tiene el autotest? Ahorita no me acuerdo exactamente porque es un árbol de decisión. Entonces, si es que uno dice, no he tenido contactos, no he tenido ningún síntoma, no he tenido nada, serán tres preguntas y con eso terminé. Pero si es que las cosas van diferentes, se va desarrollando un árbol de búsqueda o un árbol de preguntas, digamos así. Pero en general, claro, la gente lo que ve es tener la estadística a mano de lo que está pasando y poder ver el mapa, poder saber por dónde están los sectores más calientes. Y eso, en principio, a la gente le ayuda a tomar decisiones o por lo menos a saber qué es lo que está pasando a su alrededor. Y en ese sentido hemos tenido respuestas muy positivas. Y, por supuesto, también, y usted sabe cómo es, siempre hay alguna respuesta que critique a tal aspecto o tal otro, pero en general hemos tenido una muy buena recepción. ¿Cuántas personas están ya utilizando esta aplicación? El dato que me dieron justo hace unos minutos es de 3,577 personas que nosotros tenemos ya registradas y utilizando la aplicación. Y, bueno, lo que yo vi en la última semana ya tenemos distribuido en varias provincias del país. Pichincha tiene una carga importante, pero está ya en algunas provincias. Perfecto. Quisiera también saber quiénes estuvieron específicamente a cargo del desarrollo de esta herramienta dentro del Centro de Modelamiento Matemático. Quiénes fueron como los impulsores de esta iniciativa y cómo se la trabajó. Bueno, nosotros, cuando salió esto, nosotros designamos un grupo que lo lideró el doctor Luis Miguel Torres y está conformado por el ingeniero Ricardo Villarruel y el máster David Villasís, que son los que han estado trabajando permanentemente en esta temática, en el desarrollo de esta aplicación móvil. ¿Cuál fue el costo de la inversión de la plataforma? Bueno, nosotros no hemos invertido dinero. Es el trabajo que nosotros tenemos como centro. Es nuestra misión como institución de educación superior pública. Y nosotros los recursos que recibimos del Estado los sabemos invertir. Los sabemos invertir en ciencia y tecnología con un impacto directo en lo que es la sociedad y en la ayuda para la toma de decisiones no solo de las autoridades, sino también del ciudadano común. Nuestro deber como institución de educación pública es el que se ha convertido. Es ese y es en ese sentido donde nosotros, a lo que nosotros nos debemos y eso ponemos a disposición de la ciudadanía para que lo utilice. Perfecto. Juan Carlos de los Reyes, quisiera, por favor, que nos repita. Hay varias personas que nos están pidiendo que se repita la aplicación. ¿Cómo se la encuentra? ¿Cómo se la encuentra también? Y cómo, o sea, que nos repita nuevamente la página web donde podemos también descargarla. Ya. Si te escribo la página web va a ser muy largo, pero lo que un poco le decía al comienzo es que hay que... Por el buscador, por Google. En un buscador en Google ponen COVID, modemat, todo seguido. COVID, modemat. COVID como la enfermedad de mode y mat con T. De matemática, efectivamente. Perfecto. De administración matemática. Quisiera hacer una pregunta adicional. Nos está llegando también es el colega Winiflores que nos pregunta cuánto, cuán confiable es en sí esta encuesta, si se miente o personas que la llenan también con otros datos. También nos está preguntando Winiflores. Claro, si es que las personas no son lo suficientemente honestas al rato de responder, que es lo que se tomó en cuenta también este punto. Sí, bueno, la información contradictoria es algo que se puede limpiar y si es que ese es el caso, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que se puede eliminar, digamos, de la base, pero también si es que alguien llenara algo que no es y dice está completamente sano, no tiene ningún síntoma, propone que tiene síntomas y si es que eso es un porcentaje pequeño de los 3,577 personas malintencionadas que hacen así, obviamente eso no es grave, ¿no es cierto? El tema es si es que fuera mayoritario, pero creemos que eso no va a ser el caso porque a la gente lo que le importa es justamente que se le diga qué es lo que está pasando, qué es lo que se está pasando con ellos y qué es lo que está pasando en su alrededor. Entonces, confiamos en que la ciudadanía va a proceder adecuadamente. Por ahí también el llamado a la ciudadanía a realizar con total transparencia también estos procesos para irnos ayudando todos, ¿no? Efectivamente, es muy importante para nosotros el tener la información confiable y poder otorgar porque a partir de esa información es que nosotros otorgamos un cierto prediagnóstico, digamos, no es un diagnóstico médico, pero sí una probabilidad de tener la enfermedad y obviamente a quien más le sirve es al ciudadano. Nos preguntan también a través de redes sociales, ¿se puede descargar desde la App Store? ¿Ya está disponible? No, desde la App Store no se puede descargar, no se puede descargar desde ninguna tienda oficial, hay que entrar directamente al enlace web porque es una aplicación web progresiva en primer lugar, es la forma en la que nosotros nos decidimos porque la App Store, por ejemplo, hay que pagarla. Claro, tiene un costo. Todo eso nosotros no teníamos un presupuesto como para esto y tuvimos que tomar una decisión, entonces nos fuimos por este lado. Eso quiere decir que el único inconveniente para el ciudadano es que va a tener que entrar a la página web para descargarcársela y no en una tienda oficial. Perfecto, agradecemos a Juan Carlos de los Reyes, director del Centro de Modelamiento Matemático de la Escuela Politécnica Nacional, que nos ha estado hablando de la aplicación que han desarrollado precisamente llamada Salvavidas. Muchas gracias por este diálogo, Juan Carlos. Muchas gracias, Silvia. Gracias. 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 Gracias.